Los integrantes del sindicato de Sinde Sena del Valle del Cauca llevan más de una semana en cese de actividades, según ellos, por las últimas disposiciones que la Junta Directiva Regional y Nacional del Sena han tomado, como por ejemplo, el nombramiento del subdirector del Sena, Cartago. Willen Hurtado Loaiza escuchó al representante de ese sindicato. Desde hace 10 días, los funcionarios que hacen parte de Sinde Sena, de la regional Valle, entraron en el cese de actividades, labor o actividad que inició en la ciudad de Buguay y que se ha extendido por los diferentes centros del departamento. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Pues hemos invitado a Ángel Roldán, representante de Sinde Sena, para que precisamente nos hable de por qué han tomado la decisión, Ángel, de suspender las actividades que vienen ustedes realizando y entregándole a los vallecaucanos en cada una de las áreas que tiene el Sena. Hola, buenas tardes. Principalmente, yo creo que hay que informar, es que esto es una actividad regional que ha tenido impacto en los 10 centros del Valle del Cauca y en todas sus subsedes. Hay un cúmulo de quejas en nuestras consignas, y es que hoy el Valle del Cauca se encuentra, o el Sena en general, una desadministración. Hay un déficit presupuestal, tenemos problemas de infraestructura, de bienestar al aprendiz, tenemos problemas de bienestar al funcionario, pero hay además una gota que derrama la copa, y es que los nombramientos de los subdirectores no se están haciendo por temas meritocráticos. El caso es hoy el tema del subdirector de Cartago, un subdirector que estuvo encargado en Buga, que estuvo encargado en Tuluá, y en su paso por estos dos centros dejó sombrías actuaciones en su gestión. Problemas de politiquería, de clientelismo, de mal manejo de recursos, y que ya se habían denunciado por sin decena, incluso en la fiscalía ahí reposan denuncias, y hoy es nombrado en el centro de Cartago, en el Sena de Cartago. Creo que eso rebosa la paciencia y por eso declaramos nuestra asamblea permanente hace 10 días. Bueno, frente a estas situaciones, ¿qué respuesta han recibido ustedes de la regional directiva de Sena Nacional frente a esas peticiones y frente a esas que ustedes han establecido, ya como usted lo dice, a través de entidades judiciales que tienen que hacer las investigaciones respectivas? Bueno, lo principal es decir que la dirección regional ya acudió al llamado y nos planteó una mesa de negociación, pero esa mesa de negociación, como lo plantean inicialmente, no tenía participación nacional. Nosotros como sindicato hemos dicho que no nos sentamos en una mesa si no hay una participación nacional, puesto que se van a tomar temas presupuestales, decisorios, y la regional no puede tomar temas o no puede tomar cabida en temas presupuestales, así que exigimos la participación nacional, además porque los nombramientos se hacen a nivel nacional. Estamos a la espera de esa mesa y seguimos en asamblea permanente hasta que tengamos respuesta a eso. Frente a estas situaciones y las disposiciones, los acuerdos que ustedes han firmado con el gobierno nacional, el saliente y el que hoy dirige nuestro país, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿O van ustedes en contra de las disposiciones del actual gobierno? Bueno, eso hay que tener el acento muy enfático, y es que nosotros no estamos haciendo una asamblea permanente en contra de este gobierno, todo lo contrario, este sindicato en su amplia mayoría en una asamblea nacional decidió apoyar este gobierno y seguimos en pro de que este gobierno logre sacar las reformas que ha presentado, la reforma a la salud, la reforma laboral, esa reforma laboral va directamente beneficiando a nuestros aprendices, por cuanto volvería el tema laboral en su contrato de aprendizaje, la reforma pensional. Así que el gobierno sigue contando con nuestro apoyo. Esto es una discusión con la administración del Sena, que nosotros llamamos una desadministración, directamente un problema interno con la administración nacional, la administración regional. Y de acuerdo a eso entonces, ¿hasta cuándo va a haberse esa actividad? Ya llevan 10 días, Ángel, y los aprendices seguramente están preguntando qué vamos a hacer mientras. Bueno, lo que hemos dicho con los aprendices es que se sumen a esta asamblea porque unidos podemos exigir una mejor calidad de formación, una mejor garantía para su formación en cuanto a presupuesto, bienestar al aprendiz y esta asamblea seguirá hasta que haya una mesa de negociación con participación nacional. Ángel, muy amable, esperemos que el mensaje que usted ha entregado se entienda por parte de los aprendices, por parte de la comunidad en general, que seguramente se ve truncada frente a la expectativa de seguir adquiriendo conocimientos en cada uno de los centros que ustedes manejan en el Valle del Cauca y que al final pues se espera, se consolide, al final de toda esta discusión, lo mejor para todos. No, doctor, lo contrario, creo que es obligación nuestra agradecer a estos medios de comunicación que se permiten llegar acá a conocer de primera mano la información, pues en los correos, en los whatsapp, en las redes sociales, siempre hay un tipo de desinformación, por ejemplo, quienes se ven perjudicados hoy porque hacen parte de ese tema clientelar y politiquero, hoy están desinformando e incluso invitando a aprendices a romper con la asamblea. Creo que es importantísimo que los medios de comunicación lleguen hasta acá y nos permitan informar a la comunidad educativa realmente por qué es esta asamblea. Muy amable, Ángel. A ustedes y que por favor se sumen a esta movilización y que comprendan que parando también estamos formando. Él es Ángel Roldán, representante sin decena en el Valle del Cauca, siendo parte pues de esta asamblea general de la que hablan ellos y que hace 10 días pues ha suspendido las actividades en los centros educativos que tiene a su cargo el Sena en el Valle del Cauca.